Y vamos a seguir bailando señoras y señores, a seguir disfrutando Nos vamos con esto que suelen y ser ¡Vuétala! ¡Tirando barrio! ¡Tirando barrio! ¡Tirando barrio! ¡Vaya, vengo, flote! ¡Aire! ¡Cuidado! ¡Que aire va! Y ritmo sabroso pa' tu marchar Con guache y tambores para gozar Con gas y metales, ¡qué chido está! Ya vámonos todos a trabajar Con ritmo caliente, cambie el tambor Si tú no quieres, ¡oye! ¡Yo me conmigo! ¡Vaya, vengo! ¡Eh! 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 Suelo, suelo! ¡Eh! Mira que rico suena la trompeta Con el sabor de la cumbia Mira que rico ya suena la conga Por este ritmo de cumbia Mira que rico suena la trompeta Por el sabor de la cumbia Mira que rico ya suena la conga Por ese ritmo de cumbia Mira que rico ya suena la conga Yo soy Chico Mb Manejo está lindo Estoy en frente para ser tan rico Desde el escenario Voy a ir todo al mundo A los soberanos que con quien viste Mira que rico ya suena la conga Vaya que rico ya suena la conga Mira que rico ya suena la conga Si tú lo quieres, oye, yo mejor me busco Mira qué rico suena la trompeta Con el sabor de la cumbia Mira qué rico suena la trompeta Con ese ritmo de cumbia Mira qué rico suena la trompeta Con el sabor de la cumbia Mira qué rico suena la conga Con ese ritmo de cumbia ¡Eso es lo que se mueve! ¡Vale con ese ritmo! ¡Eso te aprende para el río! ¡Vete al escenario! ¡Pojecto al mundo! ¡A las mameras! ¡No hay que cumbia en tu interés! ¡Y esto se va! ¡Parecido Miguel Ramírez! ¡Vaya macuca! ¡El innombrable! ¡Oye, Johnny Cabrera! ¡Cuidado! ¡Y que siga la fiesta! ¡Que siga la alegría! ¡Vamos a seguir disfrutando, recordando temas! ¡Se le dice! ¡Vaya peggio! ¡Vaya alguien irineo goza! ¡Más crujero que nunca! ¡Los! ¡Súbanos! ¡Vaya! ¡Déjamelo! ¡Y más crujero! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya peggio! 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 Desaparece que a mi lado está Se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad Esos momentos que no volverán Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que te volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que te volverás Esa pareja que a mi lado está, está besando con felicidad Y yo recuerdo con la chera, que aún me quiero cada día más ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vaya Mique! ¡Vaya Mique Ramírez! ¡Gosa! Para la Téa Yasmin Ahí para la página de la Téa Romero, Ciudad de Roca Vilera Y en el final Desaparece que a mi lado está, está besando con felicidad Y yo recuerdo con la chera, esos momentos que no volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que te volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que te volverás Esa pareja que a mi lado está, está besando con felicidad Y yo recuerdo con la chera, que aún te quiero cada día más ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! arriba, manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, y que se escuche la bulla, bajita la música muchachos, yo no estoy escuchando una bulla, yo no estoy escuchando, se está grabando totalmente en vivo en la página de los soberanos, Cherán haz una toma por favor, que se escuche fuerte, que se escuche la bulla, la bulla de Matías Romero, suena y dice Ya no me mires así, que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues jamás, es mejor primero conversar Yo no soy un fernelor, yo no soy un vividor de amor Para que me corroleos, para que andar con juegos Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu vida, es la frecuencia que me trae tan loco Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza, la frecuencia que me trae tan loco Ponte tu parite, para ver que pasará Yo no soy un fernelor, yo no soy un vividor de amor Para que me corroleos, para que andar con juegos Para que andar con juegos Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza, la frecuencia que me trae tan loco Ponte tu parite, para ver que pasará Ya no me mires así ¡Vamos, vamos!